Anteriormente en Revelations 2... ¡Claire Redfield! ¡Te vienes con nosotros! ¿Dónde nos han llevado? Tanto sufrimiento. No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante. ¿Quién eres? Soy la autoridad. ¡Por favor! ¡Ayuda! Ya por fin, ya. Aguanta, por favor. No tengo padres. ¡Por allí! ¿Cómo lo sabes? Voy a hacer un detalle que no estaba en el informe. ¡Por Dios! ¡Es que no me escucha nadie! ¿Tu hija se llama... ¿Moira? Sí. Está muerta. ¿Cómo? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube. Soy Diego Lu y iniciamos Resident Evil Revelation 2 Contemplation, que sería el capítulo 2 de la saga de Resident Evil Revelation 2. ¡Oh, madre! ¡Mi vida es increíble! ¡Como un Kiyuyu, tío! ¡Qué tiempos! ¡Seguid sin mí! ¡Ya nos reuniremos! ¡Ya nos reuniremos! ¡Ya lo oíste, Gabe! ¡Vamos! ¡Ten mucho cuidado, Fisher! ¡Eh, Fernández, mira! ¿Es aquí? ¿El Basit? ¿O lo que sea? Sí. Donde la vida comienza. ¿Eso es de Thompson? Sí. Voy a examinarlo. ¡Cago mierda, Kai! ¡Gabe! Redfield. ¿Estás viva? Vamos, arriba. ¡Oh, Dios! Por poco me cago encima. Entra. La novota también está bien. Yo ya sabía que eran ustedes. Ah, ¿cuál queréis? Nos despertamos en medio de un bosque. ¿Y vosotras? En una prisión abandonada. Gay. Gina está muerta. Ah, mierda. Thompson también. Sí, pero me acordé de coger su pulsera. Eddie quería que averiguara cómo funciona. ¿Le has cortado la puta mano? A veces hay que tomar decisiones difíciles. Vamos, veamos qué hay en este sitio. Muy bien, aquí arrancamos el capítulo 2, Contemplation. Y muchas gracias por estar aquí acompañando en esta aventura. Volvemos con Claire y con Moira. Ya habéis visto en los capítulos anteriores todo lo que ha ido sucediendo. Parece ser que Moira pidió ayuda desde la radio, ¿no? Y a su padre y, bueno, y Barry, en la búsqueda de Moira, pues parece ser que la niña misteriosa, Natalia, confirma que estaba muerta. No. La autoridad. ¿Qué es lo que quieres? Necesito que os lancéis contra un muro para ver quién se queda pegado. El muro, en este caso, es un virus especial que os he inyectado a todos. ¿Un virus? ¿Tú qué? ¡Joder! Todos vamos a morir, no hay ninguna duda. Pero uno de vosotros aún puede tener una muerte dulce. No soy una cobaya. ¡Que le den mucho por el culo! Pero si nos han infectado con algo... ¡Esa mierda! ¡Me ha pinchado! Olvidaos de esta historia. Ven, ven conmigo. ¡Vamos! Bueno, antes de nada, vamos a ir a revisar un poco el local, a ver qué es lo que encontramos. Aquí parece que hay un mapa, ¿no? Quizás, vamos a verlo. Vale, quizás podamos verlo... Vamos a ver. Tenemos el mapa. Yo creo que el circulito que aparece ahí rojo, el que nos marca claramente nuestra posición, ¿no? Y ya situados. A ver, ¿mo ir a venir con nosotros? Sí, sí, ¿mo ir a venir con compañeros? Ok. Nos han pedido que salgamos ante el aviso de que... Parece ser que estamos infectados. Ya veremos... Químico o oloroso. Vale, nos llevamos. A ver, ¿qué más? Aquí hay una mesa de mejora, un banco de trabajo. No sé si tendré... Vamos a ver si... Porque mejoramos la recortada, lo último. O sea, si puedo mejorar. A ver, aquí nada más. Vale, está mejorada la pistola. La recortada también. De momento nada más. Ya volveremos aquí. A ver que más... Esto es importante. Tela. Que la tela... Yo creo que se la vamos a pasar a... A ver... Vale, para crear torniquetes, ¿no? Aquí tenemos, de hecho, un torniquete. Vamos a dejárselo de todas maneras a Moira. Bien. A ver, vamos a seguir. Aquí a ver qué hay. Munición. Vamos a ir bien preparados, ¿eh? A ver... Aquí hay una botella vacía que será para hacer un cóctel. Bomba trampa. Anda. Esto sí es nuevo, ¿eh? Vale, aquí otra. Bien. No sé si... Bueno. A ver... En principio... Bien, bien, bien. Tenemos inventario suficiente. Muy bien. Esto vamos a pasárselo... Porque aquí tenemos tres plantas. Vamos a pasarle una a ella, a Moira, por si nos separamos. Que tengamos autonomía suficiente. Vale, vamos a ver qué más cosas. Vamos... Vale, yo creo que vamos a salir. A ver qué es lo que nos encontramos. Vale, vamos allá. Tengo que enseñarte algo, por aquí. Vamos. Tío, espero que Fisher esté bien. ¿Neil? ¿Neil estaba contigo? Sí, pero nos separamos por el camino. Es posible que los zombies que veamos aquí sean bastante más agresivos, más rápidos. Por lo que hemos visto en el vídeo de presentación de Contemplation de este nuevo capítulo. Así que... Veremos a ver. ¿Crees que lo puedes pilotar? Cuando lo repare, pero no queda suficiente voltaje. Necesita una batería nueva y combustible. Y vamos a encontrar justo lo que necesitamos en este vertedero. Por mi experiencia, seguro. Ayúdame a buscar. Consumible, batería. Es lo que necesitamos para poner en marcha este... Este helicóptero, ¿no? Entonces, bien. Parece ser que me están marcando... En el mapa. Los dos sitios donde podemos encontrarlo, ¿no? Entonces... Vámonos directamente. Quizá claro que tenemos que salir por aquí. Oh, oh. ¿Qué? Creo que no estamos solos. Vale, esa es la casa que hemos salido. La zona... Tenemos que acercarnos. Vamos a dar un pequeño rodeo, primero. A ver qué encontramos. Aquí hay... Esto se va a abrir con... Una mano pequeña. No creo, ¿no? No, no, no. Una mano pequeña va a ser Natalia, seguro. O sea, aquí volveremos con Barry casi fijo. Vámonos, entonces. Ahí, nada más. Bueno, aquí vamos a encontrar seguramente... Mira, aquí tenemos otra botella de esta. Bomba casera. Esto hay que probarlo, ¿eh? ¡Ey! Ahí viene. Ha sido muy difícil, pero... Porque también estábamos bastante alerta. Vale. Esta puerta marcada... Un depósito de combustible, pero está bloqueado. Ah, amigo. Vale. Y esto, ¿cómo quieres que lo... Lo echemos abajo? Bueno, ahora voy a mover. No creo, ¿no? No, a ver. Esto no creo que sea, ¿no? Esto es una bomba trampa. Esto no tiene nada que ver. No, no. Nada. Seguimos. Esto, ¿qué coño, eh? Vamos a prepararnos bien. Que aquí hay un cabrón Z seguro con una sierra. Vengo, ¿eh? Hijo de puta. Escuchad la sierra. Vamos, pegada. Vale. Y vamos a dar un roceito de dos maeras. No perdemos nada. Aquí es sin salida. Hay una... Ayúdame aquí. Y Moira tiene que abrir. Vamos a ver qué es lo ahora Moira. Esto es. Vale. Vamos a intentar... A ver si localizamos el punto más o menos... Exacto. Vale. Aquí empieza a vibrar un poquito. Uy, casi. Ahí sí lo hemos abierto. Ahí sí lo hemos abierto. A ver qué encontramos. Pieza de mejora. Bien, esto me viene... Me viene muy bien. Porque esto ahora lo usamos en la... En la sala que hemos salido con los... Los nuevos compis. Vamos acá. Dios, estoy escuchando ahí una sierra mecánica. Me cago en... Este del grupo Terra... No me asustes de esa manera, Claire. Mirad lo que he encontrado. Si veis un muro quebradizo... Seguro que puedo perforarlo. Vale, chaval. Pues está la explicación. Está la explicación de lo que hemos visto antes. Ya... Eh... Eh... Uh... Estoy de arma nueva, eh. Mola. Y esto es un diario del viajero. El 11 de octubre del 2008... Yo encontré esta pequeña isla en un... En un libro viejo, lleno de polvo. Y... Y no estaba en ningún mapa ni nada parecido. Así que pensé... Joder, genial. Una aventura en una isla desconocida. No me lo pierdo. Alquilar un helicóptero que me llevaría hasta allí... No fue barato. Y tan pronto como tocamos tierra... Los aldeanos abordaron el helicóptero... Y me pusieron bajo custodia. Así que... No empezamos muy bien. Y ahora estoy aquí encerrado en un cuarto asqueroso. Esta gente está flipada. No puedo explicarlo. Pero ya sabéis... Cuando ves a alguien y sabes... Que no está muy bien de la cabeza... Pues bien. O sea, perdón. Pues eso. Muy mal rollo, ¿no? 12 de octubre del 2008... Bueno. Pues las notas... Estos están discutiendo qué hacer conmigo. ¿Qué tal dejar que me vaya? Les he dicho mil veces... Que solo estoy aquí de viaje... Que solo estoy aquí de viaje... Pero pasan de mí. Esto me da muy... Muy mal rollo. El 19 de octubre del 2008... Al parecer esta gente no puede creerse que un extranjero haya sido capaz de encontrar la isla. ¿Cómo? Estamos en la era moderna. Es que todavía hay algo que no pueda encontrarse buscando un poquito. Pero en fin. Empiezo a pensar que venir aquí no ha sido muy buena idea después de todo. 10 de diciembre del 2008. Dos meses, por amor de Dios. Y todavía aquí estoy aquí. Esto es un desastre. Algo chungo está pasando. No he visto a nadie. Y no puedo verlo. Pero puedo oír algo así como el rugido de un animal. No me jodas. No se habrán olvidado de que estoy aquí, ¿no? ¿Verdad? Parece que sí. 19 de diciembre del 2014. Sin comida, sin agua. Algo de lluvia vino bien. No tengo fuerzas para coger ni una rata. No me queda mucho. 26 de diciembre. Agua, agua, agua. Dios, por favor, agua. Agua. Parece que se quedó el agua. Vale, bien. Seguimos aquí, ¿vale? Aquí parece que ha encontrado algo. ¿Cómo irá? Ahí está. Vale. De todas maneras, pásaselo. Porque la munición de pistola para que de aquí esto se no la puedo usar. Fenómeno. A ver si hay algo más. Nada más. Vale, entonces entiendo... Nos hace falta la perforadora. ¿Te importa hacer una demolición? Sin problema. Tú solo dime dónde hay que perforar. Vale, vamos a coger a Claire porque me vuelo de aquí a ver el cachondeo. Ahí se ve. Vale. ¡Utias! coño, esto era hijoputa es que antes quería analizar un poco a ver el sitio, a ver que tal vamos a ver si conseguimos ahí a ver si por aquí detrás podemos ceder esto parece que hay una ayuda aquí vamos vamos a abrir aquí a ver aquí lo que hay pólvora vale esto ya queda mucho que hay que perforar queda mucho que hay que perforar coñazo ayúdame aquí venga vente para acá vale abierto uno este es un cantado doble doble abierto queda mucho que hay que perforar a ver que hay aquí es una bolsa extra de moira bolsa extra de moira tío esto ah mira ahí está la batería aquí está la batería perfecto a ver dónde hay combustible vale apostaría bueno vamos a ver un momentito a ver si podemos combinar aquí cosas porque yo todavía no manejo muy bien el tema este pólvora combinar con sí efectivamente efectivamente más cosas tenemos esto esto esta vale venga pues ya está queda mucho que hay que perforar vale faltaría el otro punto verde que es el que vemos ahí en el mapa y ya con ese sí que llegamos al vale vamos a dar todo por aquí quizás aquí está amigo amigo vamos venga que nos falta el combustible del helicóptero queda mucho que hay que perforar esto es aquí vale atrás todo está envuelto tiene tendréis que liquidar haber Hoy me maté encima, tío ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, puta, tío! ¡Qué sorpresa, coño! Vale, ya estamos Gracias Vale, punto salvado, cogemos munición de pistola ¿De coña está, tío? Bueno, menos mal que no hemos escuchado porque aquí está ya el combustible de las cojonas Volvamos con Gabe Claire lo conseguí, he rastreado las transmisiones de la pulsera Vienen del noroeste, algún sitio muy alto, creo yo Vale, vamos a seguir, buscamos el punto verde, que es donde está el helicóptero ¿Aquí? Vamos para acá Hostia, que bueno Cuando apuntas a Claire Se había tapado con la mano luego estaba Vale, bueno, aquí tenemos el combustible, a ver qué pasa Ahí tienes lo que necesitas Bien hecho, Redfield No esperaba menos Ahora me toca hacer un poco de magia Auténtica magia voodoo para helicóptero Uf, más rollo, ¿eh? Tiene que ser una broma Es la autoridad Atrae a esas cosas hacia nosotros No es justo ¿Qué hemos hecho? Voy a darme prisa con las reparaciones Que alguien apague la puta sirena Sí Veremos, a ver De acuerdo, nos encargaremos de ella Viene del bar Por favor, arregla eso Hostias Y no tenemos más Me cago en la hostia Caminado, tío Es consumiéndolo Poder, no van a ver nada, tío Joder 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 Es difícil de apuntar Bueno, vamos al techo del Juguitero Bar ¿Quién coño ha activado esta alarma, tío? Es que de verdad Madre mía, estamos rodeados No importa escapar Es el fin Cálmate, Pedro ¿Qué le pasa a mi pulsera? ¿Por qué cambia de color? ¡Allí! ¡Estoy destrozando por la ventana! Pues hay que detenerlos ¡Ahora! ¡Vamos a morir todos! ¡No sé qué hacer! Primer paso Cálmate, joder ¡Arréjate de mí! ¡Déjame! ¡Ahora! ¿Por qué me está pasando esto? ¡No es justo! ¿No hay que hacer volvado de aquí o qué? ¡Ya! ¡Allí! ¡No estoy seguro! ¡No estoy seguro! ¡Arriba, arriba! ¡Aguarda! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Es que no tengo ningún tipo de... ...de punición, vamos. No puedo defenderme de otra forma. ¡No tengo nada, amigo! El colega este que se queda ahí... ¿Centro? ¿Habéis visto cómo su pulsera cambió al color del miedo? ¡Claire! ¡Cuidado! ¡No! Significa que no he elegido. Mi salvación es la muerte, pero no es nada. ¡No! ¡No tengo forma de curarte! Vamos a irme aquí, coño Vale, vámonos, vámonos Vale, vámonos A ver si puedo, me cago en llamar Sígueme Joder Esperemos que Moira Vamos a irme aquí Coge al final a Moira, tío Vamos, 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 vamos Aguántate Eso espero Uff, que de problema de munición, eh, brutal, eh A ver si conseguimos un poco de energía, munición, un poco de todo Porque es que... Por aquí, ayúdame Madre mía, la que sale ya todo en un momento, eh ¿Lista? ¡Arriba! ¡Ve! Tú también Vale, parece que hemos seguido a un sitio que nos va a llevar a algún lugar subterráneo posiblemente Vale, aquí hay un punto de control Y un mapa de la ciudad fantasma Que puede ser la ciudad subterránea o bueno, en fin Yo creo que aquí es un buen punto para salvar Menuda acción hemos tenido ahí en el poblado, eh O sea, no me esperaba este nuevo enemigo Pero bueno, ya está claro que parece que hay un poco más de tranquilidad Y hay un punto salvado, vamos a dejarlo aquí Y nada, muchas gracias por estar ahí Como siempre, like si os gusta el vídeo Y suscribiros para poder seguir todos los contenidos que vayamos subiendo de Resident Evil o de cualquier otro, eh Pues nada chicos, nos vemos muy pronto Hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao!